Elegante esa mano de Pepe Berenguer Ese cañejo Bueno, pues guardamos ya silencio para la presentación A ver cómo va el asunto, parece que hoy tendremos temas Aunque tú ya me conoces, yo no te suelo dar problema Traigo buena mercancía, es saber que no te cañaría Solo queda que la pruebe y me la quieras comprar Bailemos, déjame tan solo una oportunidad Bailemos, sé que no te voy a decepcionar Y quiero sentirme contigo como un fracasado muriendo de cero No traigo cuenta pendiente en forma de compla despreciada Ni te debo ni me debes, ni creo que te sientas mal pagada El negocio bien sencillo, así que si busca algo atrevido Tenemos un trato, yo solo te pido bailar esta noche contigo Bailemos, bailemos, déjame esa noche sentirte en mi piel Bailemos, sabes que no tengo nada que perder Y quiero que quieras tenerme por siempre a tu lado Por veras sentir el calor que me ha apagado Tan como me diste la primera vez Tan como me diste la primera vez Bailemos, 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 no sé qué podemos Esta noche queremos, bailemos, bailemos, no sé qué podemos Para donde la tuviste, bailemos, 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 no sé qué podemos Lo hicimos la primera vez Tan como lo hicimos la primera vez Tan como lo hicimos la primera vez